La pieza estrella de la firma Ralph Lauren es la marca Polo, pero el diseñador ahora busca convertir a la Polo Tech, una camiseta inteligente, en la nueva moda de los hombres. Esta camisa es muy popular en los gimnasios de todo el mundo. Ahora nosotros le hemos agregado algunas fibras de plata que registran la respiración desde la caja toráxica, la frecuencia cardíaca y cualquier tipo de biometría esencial para la comprensión de los niveles básicos de salud. David, jefe de publicidad y mercadeo de la empresa e hijo del diseñador, explica que en este pequeño cuadro negro se recopila y procesa la información. Cuenta con cinco conectores y contiene un acelerómetro en 3D que captura la intensidad del movimiento basado en mediciones conocidas como fuerza G. La casa de moda se asoció con la empresa de tecnología biométrica OM-Signal, la cual desarrolló una aplicación que utiliza los datos biométricos recolectados por la camiseta inteligente en tiempo real para personalizar una rutina de ejercicios para sus usuarios. La camisa envía la información directamente a una aplicación para teléfonos iPhone. La prenda recomienda el siguiente ejercicio sobre la base de sus datos biométricos, así que hay 10.000 combinaciones de entrenamiento que se pueden utilizar. La Polo Tech se pondrá a la venta en el abierto de tenis de Estados Unidos y en Internet a un precio de 295 dólares. Laurent también asegura que planea agregar esta tecnología a todo tipo de ropa como una chaqueta y hasta un vestido. G. Tobías, Voz de América, Washington.